Una pregunta frecuente que se suele tener con Ari al empezar a jugarla es cuáles son las mejores runas para ella. Y aunque hay una respuesta sencilla, la realidad es que Ari es muy amigable en este aspecto, ya que te da total libertad para armar tus runas con base en tu estilo de juego. De todo el catálogo de runas, Ari solo requiere tener una runa fija en particular, la cual es el electrocutar. Si bien hay escenarios, situaciones, celos y personas específicas donde Ari se puede jugar con alguna otra runa clave, como es el caso del Ari de Seca en 2022 en la cual vimos una potente Ari con Ari en contra de Silas, la realidad es que el electrocutar te evita demasiadas preocupaciones, además de tener una versatilidad más amplia en tu jugabilidad, desde dejarte jugar el daño explosivo y deleteo hasta el pokeo y daño prolongado, resultando más útil para Ari quien debe estar jugando constantemente cambiando su estilo de juego a lo largo de la partida. Lo cual nos lleva al segundo punto y a una de las razones por las cuales Ari es superior, y es que después de tu runa clave, en este caso electrocutar, todo el resto de runas que tienes disponibles podrás elegirlas según lo que tú necesites para tu propio estilo de juego. Aunque en las runas principales son pocas las variaciones que tienes disponibles, ya que golpe bajo, colector de ojos y cazador definitivos son excelentes runas para cualquier estilo de juego con Ari, las runas secundarias pueden ser un gran aliado a la hora de crear tu propia Ari. Por ejemplo, un Ari más versátil, enfocada en usar más sus habilidades, se ve beneficiada de brujería para llevar el anillo de flujo de mana y la trascendencia. Un Ari enfocada en una alta presión de súbitos puede optar por inspiración, llevar el desmaterializador de súbitos y la perspicacia cósmica. Un Ari que va en contra de un Zed o de algún asesino y no quiere preocuparse por el enfrentamiento puede ir tranquilamente con runas de valor y llevar coraza ósea con crecimiento excesivo y resistir cualquier combo. Un Ari altamente agresiva se ve beneficiada por las runas de precisión para llevar triunfo y golpe de gracia. Estos son solo algunos ejemplos de las combinaciones de runas que podrías probar para armar tu propia Ari según lo que tu estilo de juego necesita. Lo importante es experimentar un poco y encontrar así tu propia Ari. Y si no te quieres preocupar por ello, estas son las runas básicas de Ari. Mientras no ocurra algún cambio importante dentro de League of Legends, podrías jugar siempre con estas runas y jamás tener algún problema con Ari. Si tienes curiosidad por el Ari, el cometa arcano, el agarre del perpetuo o el aumento glacial, esos son casos más específicos y situaciones de las que hablaremos en otro video. Así que no olvides suscribirte. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál es tu lección de runas con Ari. Yo me despido por ahora. Buena suerte en sus partidas. Mi nombre es Craxler. Y nos vemos hasta la próxima.